Es lo más efectivo posible en toda situación de táctica fija y creo que por ahí se le sacó provecho y sacamos tres puntos importantes a Cangredi. ¿Cuánto le da seguridad al equipo ya pensando en ese rally de partidos que vienen que terminan con la serie contra el DC? Pues yo creo que bastante confianza y seguridad porque realmente hoy sí hizo un buen trabajo, fue un trabajo bastante intenso de hacer bloques, de atacar, de contragolpear y creo que va a ser algo similar a lo que va a ser estos últimos partidos y lo que va a ser el Seraconga Champions. Por ahí es la intensidad que andamos buscando para llegar a un buen nivel y ya que se acercan partidos bastante fuertes es importante para nosotros jugar con buen ritmo. ¿En formación es el equipo más cercano a lo que se podría esperar contra el DC? Pues eso realmente no sabría decirlo porque hay variantes y el profesor maneja esas cosas y pueden haber lesiones. Entonces por ahí sí se puede asemejar un poco pero realmente es de trabajo y ver qué pasa en estos días antes de llegar a esa serie que para nosotros también es bastante importante. ¿Hariel confianza en la táctica fija? Pues sí, yo creo que por ahí hemos trabajado fuerte en eso y hemos realmente hecho valer esas cosas. Hemos aportado bastante y por ahí creo que es beneficioso para todos. ¿Hariel?